A ver, este pozo no se ha destapado en muchos años, vamos a ver qué bien hecho o qué mal hecho está. Ahí se ve el agua, aquí el pozo de mi abuelita Rafael en paz descanse. Hoy tienes varios metros de agua por abajo, eh? Sí, hay, hay. Hace años que no lo abriamos aquí, pero llega el agua muy limpia. Para cuando no llegue el agua, especialmente en diciembre, que se baña mucho la gente. Que se juntan más de muchas familias en una casa, allí son difíciles el consumo de agua.